Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Kami Esparza y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, este video es como mi primer video y no. Esto no es mi primer video porque yo ya he montado videos cantando, pero sí es como una nueva etapa para que ustedes me conozcan fuera de la música. Y bueno, vamos a comenzar con preguntas y respuestas. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, yo sí conocía como Kami Esparza, pero mi nombre real es Kami Alejandro Esparza Gómez. ¿Cuál es tu favor? Cantar, bailar y actuar. ¿Cuál es tu comida favorita? Pues porque a mí me gustan muchas comidas, pero las que más me gustan son los espaguetis con asum y carne. Y carne. ¿Nos gustaría tener un superpoder? Sí, ¿por qué no? ¿Está bien? ¿Perros o gatos? Eh, perros. ¿Tocas algún instrumento? Sí, tocó cristiano. ¿Bailar o cantar? Las dos me gustan. Las dos me gustan, son como mis favoritos, pero pues me voy más por el canto. Escribete en una palabra. Alegre. Es que una, o sea, una es muy poquito, pero alegre. ¿Qué es lo que más te apasiona? Cantar. La música. ¿Quién era el músico de hoy? Un pop y el peco. ¿Tu mayor miedo? Eh, no sé, tú mismo. ¿A qué favor? Lo voy a dejar por acá, que le va a jugar los torres y es el que hace Charlie en la reina de Thor. ¿El color favor? El azul y el morado. ¿Qué favor? Eh, la reina de Flow y no sé si la voy a pronunciar bien, pero sombré la cadena. ¿El color favor? Bueno, lo voy a dejar por acá, por eso. ¿Cuántos años quieres? Yo tengo tres años. ¿El tanque favor? Lo voy a dejar por acá. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Eh, recuerden acá seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram, en Twitter, YouTube y Facebook. Muchas gracias por ver. Bye. Hasta un nuevo video.